Y el programa ContacteCon es la herramienta informática diseñada por la organización de FenaVim para optimizar al máximo las posibilidades de contacto entre las bodegas que ofrecerán sus productos en la décima edición de la feria y también los compradores internacionales y nacionales. Funciona desde ya en la página web www.fenavin.com un mes antes de la apertura de puertas que será el día 7 de mayo. Como principal novedad el programa incorpora este año un sistema de mensajería interna que permitirá a compradores y bodegas comunicarse directamente cualquier tipo de incidencia o cambio en las reuniones previstas. El director de la feria Manuel Julia asegura que es la única feria del mundo en la que es posible trabajar con tanta antelación y de manera tan cercana por lo que bodegas y compradores pueden plantearse unos objetivos precisos antes de que comience FenaVim. Como señala este año seguimos trabajando constantemente para ampliar el número de mercados de los que proceden estos profesionales por lo que confiamos en poder superar el centenar de países con los que las bodegas podrán establecer contactos. Todos los expositores inscritos en la feria con las claves que le adjudica la organización pueden acceder ya a la agenda de citas de modo que en una primera fase que se va a extender hasta el 21 de abril tendrán la posibilidad de solicitar un máximo de 40 citas con compradores. Si el día 22 de abril el expositor no hubiese logrado cerrar al menos 15 reuniones la organización permitirá que puedan seguir solicitando hasta 10 citas diarias nuevas para complementar las 15.